hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de map ya estamos listos para irnos al al evento de drag al autódromo se nos hizo un poquito tarde ya son las 9 40 el gps nos marca vamos a tardar como 40 minutos son 30 kilómetros pero ya vamos para allá a ver qué tal se pone saluda leo a ver qué tal se pone saluda leo Gracias. 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 No hay descalificación Aquí termina Ahí es donde van a salir Supongo para dar un vuelo Todo este pedazo Cada piloto va a correr en dos ocasiones Y los jueces calificarán sus pasadas Haciendo la suma de puntos de las dos pasadas Los cuatro primeros lugares pasan a la siguiente ronda Ahí viene el primero Van a hacer dos pasadas para calificar Ahí dice cuatro por ejemplo Va a iniciar en ese punto y va a empezar El drift Ahí empieza Ahí ya valió que eso Supongo que cerra los puntos En esa curva Y va a terminar en este lado Y aquí va a terminar Un tanto complicado para mí No conozco mucho de esto Pero Este va a pasar el campeón Vamos a grabar este Suena que va a ser chingo Huele encabronadamente a llanta quemada Pero está muy, 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 muy chingo En este pedo No ha habido ningún Yo que voy a dar más un meme Que se estampó Y este güey cae por poquitos En su estampa Y esta es mi Cuándo Tenta No 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 Gracias. 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 Ya nos cansamos. ¿Ya nos vamos? Ya este domingo familiar Ya este cuatito viene un poco molesto Ya tiene hambre Ya se quiere ir ¿A dónde quieres ir? A la paz a comer Entonces no nos vamos a quedar en la competencia final Pero vimos una muy buena exhibición de drifting Esperemos que gane Rata Bueno yo siento que va a ganar Es el que dio la mejor exhibición en la calificación Y esperaba más del Nissan Z en las pruebas Corrió mucho mejor que ya en la clasificación Pero pues a ver Espero les haya gustado este video Nos vemos en el siguiente Y el siguiente a ver si ya subimos sobre la A ver que pasó con el Civic Vi muchas ideas acá en este En esta exhibición A ver que idea nos llevamos Vamos a la siguiente Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!